muy buenas vamos ahora con otro vídeo más en esta ocasión voy a presentarles este jueguito que es kick pedidos o sea es un juego a pedido este se llama cities skylands es para nintendo switch es usado pero con caja original y en cartucho que más les puedo mencionar este juego es un enfoque moderno del clásico constructor de ciudades con una original dinámica de juego que hace realidad la emoción y esfuerzo de crear y mantener una ciudad real ofrece completos sistemas de transporte y economía y ha sido diseñado para adaptarse a cualquier estilo de juego ahora en cualquier momento y en cualquier lugar más más portabilidad que nunca la nueva edición para la nintendo switch de este mejor en ventas de desarrollo urbano incluye la nueva diseñada especialmente para switch además dos de las expansiones más populares de cities skylands after dark y snowfall es no es algo de nieve creo desafiante simulación multinivel construir tu ciudad partiendo de cero es fácil de aprender pero difícil de dominar en el rol de alcalde tendrás que equilibrar requisitos básicos como la educación el sistema de salud y muchas otras cosas además del sistema económico real de tu ciudad los ciudadanos de tu urbe reaccionan con fluidez con seriedad y un aire de autenticidad ante una multitud de escenarios de juego edición exclusiva para nintendo switch con hd rumble un efecto de vibración ayuda a encontrar el área más eficaz donde colocar los edificios de servicio de tu ciudad también es compatible con el mando pro y los nuevos tutoriales te guiarán la primera vez que ofrece una mejor experiencia de aprendizaje ampliar la simulación del tráfico local la amplia experiencia de colossal order con el desarrollo de series cities en motion se pone manos a la obra para lograr el transporte completo y bien diseñado distritos y políticas no tiene que ser un simple administrador del ayuntamiento designar partes de tu ciudad como distrito permite aplicar políticas para que alcances al ca la categoría de alcalde de tu propia ciudad qué más puedo decir este juego se lanzó en el 13 de septiembre de 2018 es para sólo un jugador una sola consola una sola consola pero no sé si sea para más jugadores en línea o sea con todos los vamos atrás de la caja creo género simulación estrategia edición adigo editorial paradox interactive clasificación todo público modo de juego compatibles modo televisor modo semi portátil y modo portátil tiene un tamaño de peso de 2.2 gigas idiomas compatibles el alemán el chino coreano español francés inglés portugués ruso qué más puedo decir veamos en esto otro un segundo ya qué más les puedo mencionar no hay nada más que explicarles si si eso nomás sería ahora si veamos un poco el peso del producto y demás cosas básicas que podemos ver del juego ya que es un juego y bueno esto solo es algo no con videos tan largos no es que tiene un peso de 50 sin el cartucho tiene un peso de 48 y el cartucho van a detener un peso de 3 o 2 bueno no lo detecta ahora procedemos a hacer las medidas que corresponde de bueno todas las cajas son iguales tiene una medida de 17 pero una de 10 y medio un poco más 10,6, 7 y una y acá podemos ver un casi un centímetro 0.8 a un centímetro ahora observaremos cada una de sus caras observamos la cara frontal donde está el nombre del juego todo toda la información que abrieron al comienzo del video aquí atrás observaremos que el juego está en dos idiomas español y bueno el otro no sé cuál también será construcí la cita del tuo sogni creo que es italiano y bueno ahí alcanzan a ver toda la información y no sé cómo sea aquí no no he jugado a la switch pero ahí está toda la información ahí ustedes mismos verificarán que lo mismo si es que se puede jugar en línea no sé pero de esa información no cacho observaremos que pone el nombre del juego edición para la nintendo switch la parte superior no hay nada la parte trasera tampoco no hay nada caja original y aquí al abrirlo nos aparecerá más información de la garantía y servicios de atención al cliente en los dos idiomas y el slot donde va el cartucho ahora pasamos al cartucho como todos los cartuchos debe tener la misma medida casi tres podemos decir dos y media 2,7 por ahí lo mismo 2 y de grosor bueno grosor como todo cartucho tres o cuatro por ahí y esto sería todo sobre este juego me supongo que no es mucha información las que puedo dar en este caso pudimos ver el juego ya que es un juego usado que se puede abrir todo eso ya casos de juegos sellados eso podríamos ver por fuera ahora procedemos a ver un poco de exhibición y y y y y Gracias. Gracias.